Pero no le puedo mostrar la cartera ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que no le puedo mostrar la cartera? No me haga burla Y usted no es maturda Usted no me veía cosas absurdas Quiero que usted exagera, solamente le pedí que mostrara la cartera Por favor Por favor, no me voy a perder el tiempo, tengo invitados en la escena Ah, sí, qué pena, si está apurada, no sé qué espera Muéstrame la cartera Déjese ¿Qué es mamá? Ya va Déjese de pavada, no se la muestro nada No me hable de ese modo y mejor me muestra todo Pero qué le pasa a usted en la cabeza, no es porque no se la quiera mostrar Lo que pasa a mi querida es que no tengo... Ah, eso es una... Por favor, no me voy a perder mi tiempo, estoy apurada, tengo invitados en la escena Ah, sí, qué pena, si está apurada, no sé qué espera, muéstrame la cartera Déjese de pavada, no se la muestro nada No me hable de esa manera, muéstrame la cartera Ay, no está... Pero qué tiene usted en la cabeza, no se la muestro Pero, ¿qué tiene usted en la cabeza? No se la puedo mostrar y no es porque no quiera, mi querida Lo que pasa es que no tengo cartera ¿Cómo? ¿Estás segura? ¿Cómo que esto es una verdura? No sé... ¿Cómo que esto es una verdura? Pero qué locura, no puede ser, no sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé cómo actuar A veces... A ver, comencemos de nuevo Yo le digo que me muestre la cartera y usted... Y yo le digo que no se la puedo mostrar, aunque quiera no tengo cartera ¿Y ahora qué hago? Hago lo que quiera Viste, corta Muy bien, quiero ver su cartera ¿Qué no tengo? No comprendo, no entiendo, sé la cajera y estoy obligada a revisar las carteras de los clientes Así que tengo que cumplir con mi obligación ¿Qué situación? ¿Qué complicación? Esta es una situación... ¿Qué situación? ¿Qué situación es complicación? Esta es una situación imprevista Ay, no, no... Quiero ver su cartera ¿Qué no tengo? No comprendo, no entiendo, sé la cajera y estoy obligada a revisar las carteras Usted no tiene cartera, así que yo no puedo cumplir con mi obligación Esta situación imprevista me saca de las pastillas Necesito mi pastilla ¿Quiere una de menta? No me gusta la menta No la menta ¿Qué lamenta? Que no le guste la de menta Por favor, por favor, que venga... ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Me quiero ir a mi casa Compré, pagué Y las señora de la señora insisten que me... Inquietó... ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Me quiero ir a mi casa Compré, pagué Y me insisten que tengo que mostrar la cartera Es correcto, si eso no ocurre... ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Me quiero ir, compré, pagué y la señora cajera insiste que me tenga que... ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Me quiero ir a mi casa, compré, pagué y me quiero ir. La cajera me insiste que muestre la cartera y yo... Es correcto. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Me quiero ir a mi casa, compré, pagué y me quiero ir. Lo que sucede es que la señora cajera no me deja... Insiste que le muestre la cartera y yo... ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Me quiero ir a mi casa, compré, pagué y me quiero ir. Lo que sucede es que la cajera me insiste que muestre la cartera y yo... Es correcto, si eso no ocurre no se puede ir. Así dicen las reglas del establecimiento. ¿Ves señora que yo no te miento? Y pero no tengo nada que mostrar. Corta ahí. ¿Por qué? ¿Tienes dinero para ocultar? ¿Llevarlo sin pagar? No señora supervisora, usted está en un error. No soy una delincuente, soy una mujer decente. Entonces, ¿qué esperan? Muéntenos la cartera. Si no se la muestran, no es por mala voluntad. Entonces, ¿por qué es? Listo. Porque... Esto es una locura, traten de entender que yo no tengo cartera. Terminemos con esto, traten de entender que yo no tengo cartera. Entiendo, esto es una situación complicada, pero yo no puedo hacer nada. Shuri, no se te ve... Terminemos con esto, traten de entender que yo no tengo cartera. Terminemos con esto. Terminemos con esto, traten de entender que yo no tengo cartera. Ah, se quedan callados. Terminemos con esto, traten de entender que yo no tengo cartera. Entiendo, si no es una situación complicada, pero yo no puedo hacer nada. Esto es un... Terminemos con esto, traten de entender que yo no tengo cartera. Basta, corte el lento. Terminemos con esto, traten de entender que yo no tengo cartera. No entiendo, si no es una situación complicada, pero yo no puedo hacer nada. El reglamento dice que Que es una olvidación de los clientes Mostró la cartera A las amades y gentiles cajeras Pero yo no tengo cartera Señora, eso lo hubiese pensado antes No se puede salir a... Ah, sí No se puede salir a hacer las compras de cualquier manera ¡Suli, la cara! Eso lo hubiese pensado antes No se puede salir a hacer las compras de cualquier manera Si no, ¿dónde vamos a llegar a parar? Yo me quería ir a mi casa, esto es una locura Usted es una cabezadora Si hubiese traído cartera no tendríamos este problema Sí, señora, pero no traje cartera Y no me voy a quedar aquí toda la vida Así que mejor pensemos en una solución Yo no sé ninguna Las situaciones imprevistas me paralizan ¿Y ahí? ¡La compu! Usted es una cabezadora Si hubiese traído cartera no tendríamos este problema Sí, señora, pero no traje cartera Y no me voy a quedar aquí toda la vida Así que mejor busquemos una solución ¿Toma el teléfono? ¡No, diablo! Usted es una cabezadora Usted es una cabezadora Si hubiese traído cartera no tendríamos este problema Sí, señora, pero no traje cartera Y no me voy a quedar aquí toda la vida Así que mejor busquemos una solución Yo no sé ninguna Las situaciones imprevistas me paralizan Y ahí matan a los nervios, señora Usted me está impidiendo cumplir mi obligación De revisar las carteras Me confunde, me irrita y me desespera Se me nula la mente Tengo una idea Llamemos al gerente Por favor, es urgente Necesitamos al gerente ¿Qué sucede? Tenemos un problema Una situación imprevista La señora quiere irse y no nos quiere mostrar la cartera Eso es imposible ¿Qué sucede? Tenemos un problema Una situación imprevista La señora quiere irse y no nos quiere mostrar la cartera ¿Qué sucede? Tenemos un problema ¿Qué sucede? Tenemos un problema Eso es imposible No ¿Qué sucede? Tenemos un problema Una situación imprevista La señora quiere irse y no nos quiere mostrar la cartera Eso es imposible Es incomprensible Es increíble Además del contrario ¿Qué sucede? Tenemos un problema ¿Qué sucede? Tenemos un problema ¿Qué sucede? Tenemos un problema Una situación imprevista La señora quiere irse y no nos quiere mostrar la cartera Eso es imposible Es incomprensible Es increíble Además es contraer el reglamento Y el reglamento Es el reglamento Vos No tienes la obligación de mostrar la cartera Lo siento Pero no traje cartera Si no la trajo la cartera es porque Porque no la quería mostrarla Y si No trajo la cartera es porque no quería mostrarla Y si no quería mostrarla es porque tiene algo Pero señor No, pero tú no tienes algo No Señor Déjeme terminar Si no trajo la cartera Tal vez se llevo algo sin pagar Pero señor Si no la traje Ay, cortame Señor Si no la traje ¿Cómo le voy a ocultar algo? Ya le dije Señor Si no se la traje Señor Si no se la traje ¿Cómo le voy a ocultar algo? Ya le dije Si no la trajo es porque no la quería mostrar Y el reglamento dice que tiene que mostrar la cartera Vale ¿Qué cartera? Qué sé yo Cualquiera ¿Cualquiera, cualquiera, cualquiera? Sí, cualquiera Pero muestre la cartera Cualquiera, cualquiera, cualquiera No, no Sí, cualquier cartera Pero muésterla Muy bien, gentile anual y cajera ¿Tendrá la bondad de prestarme su cartera? Por un minutito nada más Sí, está bien Tome Corta Vamos a quedar tranquilos ¿Me quiere revisar la cartera? ¿Cómo no? Está bien ¿Te va mal, no? No, está bien ¿Me quiere revisar la... ¿Quiere revisarla, por favor? ¿Cómo no? Está bien Bien, le devuelvo la cartera Gracias por su culpa Vuelva Vuelva pronto ¿Quieres revisarla, por favor? Sí, cómo no Está bien Entonces tome Entonces tome Le devuelvo la cartera Bueno, gracias por... ¿Me quiere revisar la cartera, por favor? Sí, cómo no Está bien Entonces tome ¿Me quiere revisar la cartera, por favor? Sí, cómo no Está bien Se la devuelvo Gracias por su compra Vuelva pronto Da gusto atender clientes como usted Sí, sí, cómo no Tranquilos y contentos Hemos... Tranquilos y contentos Hemos cumplido con reglamento Hemos cumplido con reglamento